¡Suscríbete al canal! Y justamente ahora chicos, vamos a tener, se puede decir que un video, para los que sepan chicos, este canal es una página en sí, donde solamente se hacen puros streams, no existen los videos aquí, o sea, sí se guardan los streams como videos, pero en sí vamos a ahora hacer un stream chicos en vivo para que lo puedan ver. Justamente yo digo que cuando estén viendo este video ya voy a estar empezando el stream, vamos a streamear 4 horas, vamos a hacer un especial de que vamos a iniciar, o más que todo darle el banderazo, se puede decir, de inicio a ese canal chicos. Y quiero que me vayan a invitar, se vayan a, me vayan a seguir incluso aquí chicos, aquí hay un chat en vivo, ahí está todo comentando ya, ya muchos, pues más que todo ya tenemos aquí 4.500 personas que ya me siguen, los quiero invitar a que me fueran a seguir chicos. Y más que todo que se la pasen por allá, vamos a estar jugando juegos aparte de Minecraft Pro Edition como Minecraft PC, otros jueguitos que tenemos por ahí descargados en la computadora. Y como les digo chicos, este canal principalmente lo hice para jugar otros juegos que no sean Minecraft Pro Edition, igual que también, o sea, no digo que no, pero aquí vamos a ver mucho más variedad en directo. O sea, ahí vamos a poder jugar en vivo Minecraft Pro Edition, vamos a poder jugar Minecraft PC, vamos a poder jugar otros juegos como GTA V, otros juegos que ya vamos a poder jugar chicos en este canal. Y más que todo ustedes lo van a poder estar viendo en vivo, o sea, está bastante padre porque van a poder enviar saludos y pues más que todo interactuar entre ustedes y yo. Y pues la verdad estaría bastante genial de que se pasaran ahorita mismo, si es el caso que ves este video en cuanto lo estoy subiendo, pues estamos en vivo. Así que pues nada, te invito a que te pases por la descripción y creo que solamente voy a dejar eso, solamente voy a dejar el link de este canal chicos. Y pues solamente te quedas una cuenta, si es el caso que no tienes una cuenta aquí en Twitch y pues le hacen seguir y simplemente los quiero invitar. Incluso chicos, les quería invitar a que, pues más que todo que estén viendo sus streams, la verdad no les obligo a que donen o a que se suscriban al canal que cuesta 5 dólares para los que no sepan. Y pues básicamente te dan un icono exclusivo, no te aparecen anuncios, pues más que todo participas en sorteos, que voy a estar sorteando incluso también con la gente que no se suscrita. Voy a estar sorteando también cositas en este stream, a lo mejor sorteamos, no sé, un jueguillo por ahí. Y también quería, pues básicamente no tener reducciones, no te pueden variar, al igual que también te bloquea dos iconos especiales que aquí los tengo yo. Porque yo ya soy suscriptor, a ver, aquí los tengo, a ver, a ver si carga, es que estoy en la tablet. Ahí está chicos, como pueden ver estos dos iconos, es un capa con casco tipo army y aquí tenemos este androide de hype, como pueden ver ahí los puse. Y pues ahí la gente está chateando y todo eso, y como les digo, la verdad está bastante genial y pues si alguien se quiere suscribir solamente cuesta 5 dólares, es un mes. La verdad estaría bastante genial que me apoyaran en eso y por el momento no hay ningún suscriptor, todavía no... Es la primera vez que inicio este canal, así que pues esperemos que próximamente siga con el apoyo que la verdad le están dando. Y como les digo, vamos a estar jugando otros juegos aparte de Minecraft Pro Edition, no digo que Minecraft Pro Edition no lo vamos a jugar, sí lo vamos a jugar. Incluso creo que todos los streams van a ir acompañados con un cierto tiempo de jugando Minecraft Pro Edition y después nos vamos a pasar a otro juego. Vamos a regresar a Minecraft Pro Edition y pues nos vamos a pasar súper bien, que es lo principal. O sea, yo lo principal por lo que creé este canal es para platicar con ustedes en vivo y ustedes me pueden comentar, yo los leo. Y es como una forma de unirnos más, se puede decir, y pues más que todo comunicarnos y pues se puede decir que jugar con ustedes. Y como pueden ver ahí están todos ahí comentando, incluso, o sea, ya tienen rato ahí comentando, como pueden ver un montonal de mensajes ahí que están platicando. Y como les digo chicos, espero que pues más que todo me apoyen y que pues se vayan allá, ahorita mismo estoy en vivo. Así que pues nada, los espero allá chicos, espero pues más que todo de que pues se la pasen bien. Ya saben, es como mi canal secundario en el cual vamos a jugar muchos juegos, aparte de Minecraft Pro Edition. Al igual que también Minecraft Pro Edition, no digo que no lo voy a jugar, pero también vamos a jugar a otros juegos. Y espero que respeten eso y pues nada chicos, muchas gracias a todos los que están viendo este video. Gracias por estarme apoyando, la verdad les agradecería muchísimo de que se pasaran, de que por allá me apoyaran. Y como les digo, o sea, ya saben que, chicos, ya saben que hago este canal, pues básicamente para ustedes. Y ya saben, si quieren pasarse por el stream, ya saben que lo tendrán al escrito, la verdad. Estaré enviando saludos a toda la gente que me esté siguiendo, a la gente que se esté suscribiendo. Igual a la gente que estoy donando, incluso ya hay varios que hayan donado. Y la verdad, me quedo sin palabras, con todo el apoyo que me están dando. Ya saben que todo, 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 incluso acá creo que lo explico. Ya saben que dice, con muchísimas gracias, aunque sea un peso todo lo que dones, será donado para mejorar los videos y directos. Así que, bueno, muchas gracias, chicos, gracias por todo. Gracias por estarme apoyando y la verdad se agradece bastante que estén siempre ahí. Y, bueno, aquí también tenemos las reglas para que las lean, para que no te vayas a pasar algún reglamento y te banen injustamente. Así que, bueno, chicos, por nada, yo me despido. Si alguien ya está baneado, porque ya he hecho directo y se ha avisado aquí por el canal. Si alguien está baneado, contáctenme por Twitter, lo vamos a desbanear. Vamos a estar desbaneando a todos. Yo se los voy a pasar la lista al moderador que tengo, los moderadores, para que te desbaneen. Y si es la otra vez que te vuelvan a banear, pues ahora sí ya no va a haber vuelta atrás. Así que, bueno, chicos, espero que se la pasen muy bien. Ahorita estoy en vivo. El link estará en la descripción. Vayan a ver si eso les agradecería muchísimo. Y a toda la gente que me esté siguiendo y todo eso, les voy a estar enviando saludos. Al igual que también la gente que esté por el chat comentando, platicando y todo eso. Vamos a pasárnosla un bonito rato. Así que, bueno, chicos, muchas gracias por estar viendo aquí. Ya saben que Ivo está streameando seguido.